La pantalla, ya, ya, ya No, 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 no me falla, falla Si no quieres se me calla, calla Porque eres pura pantalla, calla Con lírica y metralla, calla, calla No me falla, falla Si no quieres se me calla, calla Porque eres pura pantalla, calla Con lírica y metralla, calla, calla Ando con mi ganga fumando la ganja Soy el que nos tunde, Babilonia manda Llega el callejero con la clica malandra Dos profesionales pa' aprender la banda Ando con mi flota, con la nueve y un churro de mota Ablas a la espalda porque de frente te chompas Yo si soy de calle, gachupín, moda foca No sirve de nada que tú abras la boca Conmigo te la pelas y te pasas de mamo Una huevo camarada, pura rima de mi yo Si quieres nos calamos, nos damos un topetón A ver en la calle quién es más cabrón ¿Tú quieres rabia? Yo tengo rabia La gente lo sabía que tú tiras pura labia ¿Tú quieres rabia?